hola a todos hoy nos fuimos a puerto vallarta para poder traerles a ustedes nuestra experiencia en uno de los restaurantes bar que está de moda en todas las plataformas se llama marivino esperamos les agrade nuestro vídeo y nos ayuden compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal amigos este es el restaurante marivino y vamos a ir hacia acá bien aquí están las mesas sobre el agua amigos ya estamos en el restaurante mar y tierra y como pueden ver por lo que venimos es precisamente esto aquí tienes tu mesa en el agua mira los pisitos y esto que es que puedes decir está calientita el agua y yo pensé que iba a ser bien está bien todo bien así es miren como pueden ver todas las mesas y vean este esta vista ya estamos viendo ya está metiendo el sol nos va a tocar ver la metida del sol y miren allá ya está calzando ahorita ya van a traer nuestras bebidas pedí un sex on the beach porque todas las bebidas que tiene bueno tiene mayoría tiene mucha variedad pero tiene mezcal y como no me gusta el mezcal pero es un combinado es lo que le explico porque este restaurante es una de sus por lo que más vienen es por su mixología entonces es por eso que estamos aquí para probar diferentes tragos y diferentes platos también si lo tenia en el mesar si bueno pues el si pidió algo para ver con mezcal pero igual si me animo al ratito igual si me animo iban a ver si tenían porque parece ser que es muy pedido esta chistoso porque se llama testosterona es un mezcal una botella de mezcal que trae un alacrán adentro y lo mezclan con licor de curacao y otras cosas más y viene con una burbuja como con este un humo que le avientan que con ese humo va a parecer un genio a ver vamos a ver amigos pero bueno entonces ahorita que nos vuelvan las reglas de vidas nos volvemos a conectar a ver va nos lo vamos a ver aquí para que se vean si se vea el video alas si por favor si es que traemos un es que me tengo que hidratar primero un testosterona a ver pues la voy a andar correteando hay mucha playa hay mucha playa hay mucha playa ah no le dejes que se caiga oye amigo ponlo eh gracias ya ven amigo busquen a Omar es el mero mero es el mero mero gracias gracias así es que vamos a tomar vamos a ver una wow le gustó que le diré testosterona i want to be chasing her no you don't need to chase me bueno amigos entonces déjenme probar el mero que tal está todo bebida empezamos muy bien de hecho esto está riquísimo el mezcal no soy muy así de mezcal pero si definitivamente está bueno bueno yo tampoco pero entonces lo voy a probar si te dejé una burbujita una burbujita para que tengamos testosterona los dos no es es que no le gusta el mezcal entonces no va a ver como la convencemos tiene buen sabor amigos pero no salud 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 обязательно el mezcal te deja un saborcito de huesito afu me quedo yo con el sex on the beach amigos está muy rico tiene como durazno muy sabroso y no creen que es fácil estar cargando cámaras micrófonos otra cámara otro micrófono lentes copro entonces es así es como está el show pero queríamos ser youtube es para traerles lo mejor y no nos quejamos trabajo es trabajo y hoy escogimos una vez si vienen aquí amigos se acuerdan se llama mar y vino y hay que hacer reservaciones aquí por lo mismo de que ahorita anda muy de moda entonces está se llena no no hay mesas y yo aparte hace como tres semanas un mes de tres semanas un mes y escogí la hora de las seis y media porque a esa hora nos va a tocar ver qué el atardecer exacto que es algo muy romántico y por la que precisamente este horario es el que mucha gente aparta con tiempo antes pero ya saben que yo tengo que tener un pero para todos amigos en un vídeo anterior me iban a llevar allá abajito a lo romanticón allá abajo en la playa pero no hizo reserva para eso y también necesitas reservaciones nada más hizo eso bueno pero tengo mis razones lo que pasa que allá abajo es romanticón ponen las mesas de amor de love las prenden hay poquitos bellitas pero sólo son seis veo cuatro o seis mesas algo así de hecho de generar el gopro pero bueno ahorita se los enseñamos de hecho ya lo grabamos lo que te digo ayer en el vídeo que estábamos grabando ayer que lo van a ver pasamos y así bien roberto pero y estuvimos este no pero se investigue se investigue la verdad pero te digo que ya está especialmente el fin de semana es bueno pero seguimos con esta experiencia y ahorita que lleguen los platos o otros traigos más les enseñamos bueno amigos les voy a ir a dar un pequeño tour de el lugar para que vean ahorita que está temprano más o menos le vemos y está para que se mete lo que no hay para que no haya todavía mucha gente es temprano está muy muy bonito tienen que venir y si siguen está así me voy a ir por acá a ver si mirándole por acá para grabar acá dejen dejen me quito tantito del agua porque si no me voy a caer pero miren qué hermoso lo tienen así como estaba ahí abajo en la arena bien romántico para que vengan y como les comentó jorge venimos a este lugar porque lo vimos está muy en instagram para darles los detalles cuánto cuesta voy a seguir sacrificando me por ustedes y voy a ir a pedir otra bebida pero les quería enseñar ahorita que se ve muy hermoso el clima nos tocó perfecto y amigos aquí les compartimos la lo que es la carta ahí le pueden poner este pausa al vídeo para que si quieren ver más o menos todo lo que ofrece este restaurante yo sé que las hojas están medias arrugadona que sigue prácticamente las primeras páginas son de las bebidas y ya aquí ahorita por la hora en que estamos como les comentábamos es la hora de la cena entonces esto es lo que tienen y la mayoría pues son este mariscos obvio no por eso se llama marivino y a mí para los que me conocen no como nada de mariscos pero lo bueno es que hay de la parrilla de ahí soy mariscos y así es amigos este es el el menú y los postres amigos y aquí nos llegó la primera entrada que es guacamolito con sus totopips o chips bueno llegó la segunda entrada qué es qué es lo que ordenaste amor aguachiles negros aguachiles negros o en salsa negra aguachiles negros y si eh muchísimas gracias entonces amigos saben que no como si como si como camarones depende y están bien cocidos pero no me podía ir de Puerto Vallarta sin tratar esto tenían el aguachiles verde y este es el negro hasta yo lo voy a probar ahorita que no como marisco cuánto apuestan amigos déjenos en los comentarios a ver quién apuesta que sí y quién no no tú vas a de seguro yo te conozco de seguro vas a probar solamente el aguacate arriba que tiene no tú no digas mis secretos si te conozco Jorge Mendoza no se ve muy rico vean bueno lo probaremos amigos bueno ya llegó las entradas fuertes si qué ordenaste amor ordené unos camarones al coco y venía con vegetales esta es una salsa de piña y ahorita me va a traer una salsa de coco pan y mantequilla con fresa mantequilla con fresa tendré que probar amigos y yo les voy a avisar desde la pero cuando fuimos a Hawaii probé los camarones de coco y desde ahí estoy enamorada de los camarones hasta donde voy los ordeno con coco están muy sabrosos y tu amor que ordenaste ah bueno mira yo me ordené un corte ribeye tres cuartos chimichurri unas papitas gratinadas con queso y tocino vegetales mixtos y no puede faltar un mezcal con jamaica y jugos rojos vamos a ver qué tal lo primero hay que empezar por lo más bueno dijo el muchacho que estaba muy sabroso que nos lo recabó me daba mucho ahora entiendo por qué cuantas estrellitas ahora entiendo por qué este restaurante es conocido por su mixología de autores también no nada más es cualquier mixología estrellas del 1 al 5 le doy un 7 y eso que no soy mezcalero pero está muy rico está muy rico lo tendré que probar muy bien muy bien amigos miren como se ve de noche ya se pueden que se pueden que se pueden es donde se pueden venir a casar cenas románticas donde quería rubi y aquí estamos ya por terminar esta noche en el restaurante mar y vino esta rubi todo bien todo bien muy bien muy bien del 1 al 10 cuánto le das a este lugar 15 15 toda la comida está muy muy buena los aguachiles negros no me los acabe me los devore están muy sabrosos y miren amigos ya de noche se ve todo muy muy diferente se ve todo allá por allá ya hay cohetes este restaurante está muy bonito ya saben que nos vamos sabían que veníamos sabían que veníamos sabían que veníamos y y y y y Bueno y este lugar Marivino Tiene este Pedazo para Si alguien quiere celebrar Un cumpleaños Un aniversario Una boda Una pedida de mano No te creas Ya te pedí la mano, el pie Toda mi música Vengan a mi gusto Con el vengan Y el los va a atender De 20 Mucho gusto Gracias A mi lo van a hacer ¿Por qué días trabajas? Pues no tenemos algo fijo Pero Fin de semana Por lo regular Fin de semana seguro que nos va a atender Ah bueno Sé que vengan en fin de semana Gracias Bueno amigos Bueno amigos Pues Como todo día Tiene un final Y Ya acabamos Ya Disfrutamos de una buena cena Unos buenos Super buenos Tragos Comida Muy riquísimo Y de todo 100% recomendable Vengan Cuando vengan a Puerto Vallarta No dejen de venir A Marivino Y terminamos la noche Con unos buenos Digestivos Carajillos Sí Porque ya La comida La tomada Pero Con esto Para que se nos baje Y seguir la noche En el malecón Seguir con Puerto Vallarta De noche Sí Cuídense mucho amigos Y se los recomendamos Muchísimo Ya saben Suscríbanse Denos un dedito para arriba Para que crezca nuestro blog Por favorcito Nos siga ayudando A que esto siga creciendo Hasta ahorita vamos bien Y Esa es la causa Por que estamos aquí Gracias Adiós